Por ejemplo, o las pensiones, por ejemplo, de los adultos mayores, de los abuelos, cierto que también son las pensiones, no son un salario, pero esa pensión se transforma en un ingreso de la unidad doméstica. La feria, el colero de la feria. Está tomando Coca-Cola, bueno, si siempre toma Coca-Cola. El otro día también en la primera clase que vi, creo, le fueron a dejar un vaso de cola, me da mucha risa. ¿Qué pasó? ¡Se te escucha! Ah, sí, sí. Se me seca la boca, entonces tengo que... Me tomo una Coca-Cola. Es una de las... ¿Cuánto se llama? Entre los gustos burgueses. Se escucha todo. Puta la wea. Ya, pero bueno, pongámonos en serio. Y entremos a la materia que estamos viendo, que la pregunta era buena, que tiene algunos ejemplos de cómo se producía la semiburalitarización. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!